Bendito Dios, que el Señor nos bendiga hermanos, amigos, es un privilegio muy grande de parte de Dios el poder leer la palabra de Dios para recibir de ella ese alimento para nuestras almas, los hermanos, a los amigos en un momento pueden ingresar a esta transmisión, deseamos que sea de bendición, nuestro propósito es siempre traer una palabra de bendición y de esperanza para nuestras vidas, así es de que vamos a comenzar orando pidiéndole al Señor que él nos bendiga, que su gracia esté con nosotros, Dios bendiga a los hermanos que ya comiencen a sintonizar esta transmisión, esperamos que el Señor pueda hablarnos, amén, vamos a orar, Padre que estás en los cielos te damos gracias por tu eterno amor para con nosotros, gracias Señor, esta noche queremos tener un momento de reflexión de tu palabra y entregamos a ti nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser Señor, para que tu palabra Señor haga cabida Señor destruye en nosotros lo que no sirve Señor, pero que plante y edifique Señor aquella palabra, aquella semilla que va a ser de bendición en nosotros, en el nombre de Jesús Señor te pido, oh Dios que aquel hombre, aquella mujer que siente Señor, que no es amado Señor, que siente solo Señor, que entienda que hay un amor que lo supera todo y ese es tu amor que está dispuesto a salvarlo y a bendecirlo, Padre en el nombre de Cristo Jesús, amén Dios y amén, gloria al Señor, Dios Dios les bendiga hermanos, que privilegio poder saludarles, una bendición hermosa, Dios les bendiga, esta noche quiero dedicar este uno de los textos que a criterio personal de los más lindos en la palabra de Dios, que toda la palabra de Dios es hermosa, pero que me encanta lo que dice y es Jeremías capítulo número 31, el versículo número 3, escuchen lo que dice este texto, el versículo número 3 del capítulo 31 de Jeremías dice así, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, una declaración maravillosa, el eterno amor de Dios para su pueblo hermanos, esto lo vamos a comprender, lo llegamos a comprender porque Dios nos ha amado no una vez, Dios ha estado ahí para amarnos no un momento, Dios no ha estado una temporada, Dios ha estado todo el tiempo que le hemos necesitado y quizás ese momento no ha sido cuando nosotros hayamos correspondido a su amor, al contrario, probablemente haya sido cuando más lo rechazamos, cuando más menospreciamos su amor, cuando más le dimos la espalda, pero Dios estuvo ahí con fidelidad para amarnos, para redimirnos, para abrazarnos y para extendernos otra vez su mano de ayuda, ese es nuestro Dios y ese es lo que a mí, ese texto por eso me encanta, ¿ve? Ahora, ¿quiénes de los que estamos o quiénes de las personas podrían decir que no han sido amadas por el Padre? Si estamos con vida, si aún respiramos, si aún caminamos, si esta mañana la gracia de Dios despertó sobre nosotros, es porque el amor de Dios fue sobre nuestras vidas, ¿quién podría decir que no ha recibido misericordia de Dios, hermano? Cada mañana se renueva la misericordia de Dios para con nosotros, amén. Así es que la paciencia y la bondad que Dios ha tenido de usted, que Dios ha tenido de mí, es el efecto de ese amor eterno que Dios ha estado dispuesto a derramar sobre cada uno de nosotros, amén. Entonces, hermanos, el capítulo número 29 y el número 30 de Jeremías, el 29 contiene aquella carta hermosa, los cautivos, el 30 está relacionada con la restauración que Dios va a hacer de su pueblo. ¿Quiénes dicen amén, hermanos? ¿Quiénes saben que Dios restaura? A Dios le encanta restaurar corazones, le encanta restaurar vida, le encanta restaurar almas, le encanta restaurar naciones, porque así de hermoso es Él, hermanos. Y restaurar significa volver a levantar aquello que estaba destruido, aquello que era inservible, aquello que estaba dañado. ¿Cuántos de nosotros hemos necesitado? Una y otra vez que Dios nos restaura, hermanos, hemos venido delante de Él para decirle, Señor, nos hace falta la fuerza, nos hace falta la fortaleza, pero tú eres suficiente. Yo creo que los que estamos aquí reconocemos que es ese amor eterno de Dios que se ha manifestado sobre nosotros. El capítulo número 31 es tiene conexión con el 30, hablando sobre lo que Dios va a hacer para restaurar a sus hijos. Amén. Pero es aquí donde aparece este texto maravilloso. El profeta Jeremías usado por Dios va a traer esta palabra que en un momento se comprende como en primera persona para él, pero luego lo cambia y dice es lo que Dios va a hacer con sus hijos. Es lo que Dios va a hacer con su pueblo. Amén. Entonces dice Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Amén. Entonces, mire, el amor es el sentimiento más lindo que una persona puede experimentar. Bueno, hace algunos días le escuché una predicación a mi hermano pastor Antonio Najarro que decía y hablaba sobre el amor y decía la mayor satisfacción que el hombre puede tener es la de sentirse amado. Uno puede sentirse bien con dinero, uno puede sentirse bien con posesiones, uno puede sentirse bien con familia, con amigos, pero la mayor satisfacción es saber que alguien nos ama. Si tiene alguien ahí a la par, ¿por qué no le dice? Hay una satisfacción mayor y es la que Dios, el Padre, el Dios eterno te ama y te ama con amor eterno. Eso es precioso, hermanos, porque no es que te esté amando un hombre de la tierra, una mujer. Perdóneme, pero los hombres hacemos todo por amar. Sin embargo, en una u otra cosa fallamos. Sin embargo, el amor de Dios no falla. El amor de Dios está siempre ahí para levantar y para restaurar. Amén. Ahora, ¿por qué podemos amar a Dios? Primero de Juan, capítulo número cuatro, versículo número diecinueve dice nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero. Amén. Ahora, me gustaría tener una lectura de este texto de capítulo treinta y uno y el versículo número tres en diferentes traducciones. Por ejemplo, la Biblia de las Américas. Quiero que escuche esta traducción y dice oiga, porque va a cambiarnos una perspectiva de entender el texto. Dice desde lejos el Señor se le apareció diciendo con amor eterno te he amado por esto. Oiga, oiga, por esto te he traído con misericordia. Oye, qué bonito. Cómo cambian estas palabras? Pero cómo nos van a hacer entender? La siguiente es una traducción en la Biblia latinoamericana que dice desde lejos con amor eterno te he amado. Por eso te he sacado con misericordia. Oiga, otra palabra. Ahora encontramos otra y dice la versión Reina Valera, la traducción Reina Valera 1909 dice se manifestó Dios a mí diciendo con amor eterno te he amado. Por tanto, oiga, qué palabra más hermosa, hermanos. Por tanto, te soporté con misericordia. Amén. Ahora encontramos palabras tan hermosas. La primera es desde lejos. Cuántas veces el Señor nos habló? Perdón, hermano. Cuántas veces el Señor nos llamó cuando aún estábamos lejos? Como cuando el padre, hermanos, está mirando que su hijo vuelva, el hijo pródigo y está el hijo aún está lejos, pero el padre sale cada mañana, cada día, cada tarde a esperar a que su hijo vuelva. Hermano, ese es amor. Sin embargo, la Biblia va a decir que Dios va a hablarle a su pueblo Israel y le va a hablar, dice desde lejos, desde hace tiempo, desde mucho tiempo atrás. Él estaba hablándole. Él estaba llamándolo para amarlo, para abrazarlo, para tomarlo como su hijo. Pero no es solo eso, sino que dice te he amado. Por eso te he traído con misericordia. Hermano, usted está hoy bajo la gracia de Dios, bajo el cuidado de Dios, bajo el favor de Dios, porque Dios supo traerlo a usted con misericordia. La misericordia es ese dolor que se siente en el corazón al mirar la necesidad del hombre. Hermano, Dios no necesita del hombre. Somos los hombres los que necesitamos de Dios. Por lo tanto, ha sido Dios quien se compadeció de nosotros. La Escritura dice que desde la cabeza hasta la planta de los pies éramos una llaga podrida. Y dice, aún si nuestras obras de justicia, lo que nosotros hiciésemos bien, eran un trapo de inmundicia. Usted piense en eso, hermano. Por eso Dios te ha traído con misericordia. Amén. La siguiente traducción, que es la traducción latinoamericana, dice desde lejos. Es decir, desde hace mucho tiempo atrás te he estado llamando, te he traído y dice te he sacado con misericordia. Mire, esta palabra sacado, creo que la va a entender alguien que estuvo en una condición en la cual dijo de esta no salgo con vida, de esta no voy a pasar, de esta situación no voy a salir. Pero aquellas palabras del salmista, el salmo número 40 y me hizo sacar del foso de la desesperación. Aleluya. Cuántos de nosotros, cuántos de los hermanos, de los amigos, de las personas un día estuvieron en un foso de angustia, en una situación de dolor, en un en un momento en el que se ahogaban, ahogaban. Pero fueron sacados, hermanos, fueron liberados por la mano de Dios, porque ese es el favor de Dios para con nosotros, hermanos. Amén. Ahora la siguiente traducción dice se manifestó a mí diciendo esta es la Reina Valera de 1909 que dice con amor eterno te he amado. Por tanto, oiga esta palabra, hermano, te soporté con misericordia. Hermanos, si yo pudiera mirarles hoy sus rostros y preguntarles a quienes de nosotros el Dios eterno, nuestro Padre, nos ha tenido que soportar una, no una, sino muchas veces. Estoy seguro que muchos diríamos estamos aquí porque el Padre soportó quizás nuestra rebeldía, nuestra ignorancia, nuestra falta de fe, nuestra falta de sinceridad, todo lo que haya sido, hermano, nuestra rebeldía. Si esto lo aplicamos a Israel, al pueblo que se está refiriendo, nos damos cuenta que mientras Israel estuvo en el desierto, hermano, Dios tuvo que soportarle tanto. Hermano, hermano, venía en el desierto y no tenían nada que comer. El Señor hacía que descendiese pan, pero ellos se quejaban del pan y ya no querían pan, querían carne, hermano. Y Dios tenía que soportar todo tipo, hermano. Ellos se hicieron imágenes como las naciones vecinas, querían un rey como las naciones vecinas. Todo eso Dios lo tuvo que venir soportando, tuvo que soportar la duda, la incredulidad, hermano. Tuvo que soportar cuando aquella ocasión hicieron un becerro de oro. Mire todo eso. Cuántas veces desde hace mucho tiempo atrás Dios te estuvo soportando. Dios te estuvo llamando y ahora estamos aquí porque dice te he traído, te he llamado con misericordia. La misericordia es que se manifiesta Dios para darnos una oportunidad más para volver a adorarle, para volver a servirle, para volver a seguirle. Amén. Así es de que yo quiero mencionarle estas palabras porque más de alguna vez hemos necesitado que Dios nos saque de nuestra condición de pecado, de maldad. El único que ha podido sacarnos es el Señor. Más de alguna vez hemos necesitado que el Señor nos haya traído con misericordia. Más de alguna vez hemos necesitado que Dios nos haya soportado. Y esa es parte del amor de Dios para con nosotros. Amén. Ahora algunas palabras y desde lejos, o sea, desde hace mucho tiempo atrás te he traído, te he sacado, te he soportado por misericordia, con amor. Amén. Ahora, pero no hizo solo eso Dios, sino que Dios tiene más para con nosotros. Ese amor yo lo leo, dice se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado. Por tanto, oiga, oiga esta palabra, te prolongué, prolongar significa alargar, dar tiempo, dar espacio. Hermano, nosotros como hombres somos cortos de tiempo, pero Dios es la eternidad. Si usted piensa, si recuerda los trae a su memoria los recuerdos desde cuando usted era muy pequeño. Yo no sé cuándo va a recordar. Algunos recuerdan tres, cinco años, otros siete. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, el amor de Dios va más allá de ese tiempo. La gracia de Dios va más allá, incluso desde antes que usted naciera. Y el Señor ha tenido de nosotros misericordia. Ahora, pero que dice te he prolongado mi misericordia. El Señor pudo destruir a su pueblo. El Señor pudo hacer otra nación. Sin embargo, no lo hizo, tuvo misericordia. ¿Sabe qué? El Señor podía destruirnos a nosotros, puede destruirnos. Él es soberano. Sin embargo, nos ha dado una oportunidad de vida para que nos humillemos, para que nos acerquemos, para que le digamos, Padre, te hemos fallado. Perdónanos, levántanos, restáuranos, ten de nosotros misericordia y la misericordia de Dios se va a manifestar de manera tal. Amén. Ahora, cuántas veces, hermano, yo he escuchado testimonios de gente que en algún momento dijeron de esta yo no voy a salir. Comenzaron a decirle, mire, diga, diga cuál es su última petición. Y la última petición que ellos dijeron es queremos volver a ir a la iglesia, queremos volver a adorar, queremos volver a servirte. Dios, si me sacas, voy a ser tu hijo. Esa fue la última petición. Pero Dios les extendió misericordia, les prolongó la misericordia y fueron salvados por la mano poderosa de nuestro Dios. Amén. Ahora, quiero leer otros textos porque este, el versículo número cuatro, Dios en el cuatro, en el tres, Dios dice, te he prolongado misericordia. Pero en el cuatro, parte de la misericordia de Dios. Primero, es que Israel no murió en el desierto, es que los hijos de Dios no murieron en el desierto, es que el pueblo de Dios no murió en el foso, es que José no murió en la cisterna, Jeremías tampoco, hermano, Daniel tampoco. Toda esa gente no quedaron ahí porque la misericordia, la mano, el poder de Dios los sacó, los liberó. Ahora, para nosotros, para el pueblo de Dios, para este pueblo también tenía una palabra, versículo número cuatro. Oiga, esta es una palabra hermosa y dice, si la misericordia de Dios te ha preservado hasta este instante, si tienes vida, si Dios te salvó cuando necesitaba ser alcanzado, también tenía una palabra. Hermano, Dios no le preserva la vida a Israel solo por preservársela. Dios tiene planes, dígale que está la pared, Dios tiene planes para ti, diga, planes de bien, planes de bendición. Eso lo hablábamos en el texto anterior. Qué precioso, hermano. Si pudiéramos confiarle a Dios lo que él tiene, si pudiéramos confiar en el futuro que él tiene, seríamos bendecidos, hermano. Es como el padre que mira a su hijo, mira a su hija y lo aconseja de tal manera que las cosas le salgan bien, hermano. Pero nosotros como hijos hacemos nuestra voluntad. Nosotros como hijos pensamos que somos grandes, que pensamos bien y que no nos vamos a equivocar. Lo cierto es que nos equivocamos muchas veces cuando le entregamos la voluntad a Dios, cuando le entregamos nuestra confianza a Dios. Sus planes son para bien en nuestra vida. Versículo número cuatro. Aún, oiga esta palabra, aún te edificaré. ¿Por qué es que está hablando, hermano? Porque cuando usted mira este contexto, usted sabe del amor de Dios, pero cuando usted entiende que este es un pueblo que está cautivo, que este es un pueblo que está preso, que este es un pueblo que está oprimido, que este es un pueblo sin esperanza. Dios le está diciendo te he amado y te prolongo la misericordia, pero no solo eso, te voy a volver a edificar. Hermano, Israel había sido arrancada, destruida en la tercera invasión del imperio babilónico, cuando en ese momento el rey Nabucodonosor y sus tropas vienen a Judá, se llevan a toda Jerusalén y destruyen esa ciudad, hermanos. Dios arrancan todos los cimientos del templo, queman, hermano, los muros de la ciudad, entonces son arrancados. Israel es arrancado y es llevado en cautiverio, pero ellos anhelaban por 70 años. Están en Babilonia esperando el retorno y Dios tiene esta palabra. Qué preciosa palabra oportuna en el momento, hermanos. Y Dios les dice te voy a edificar, serás edificada, es decir, te voy a volver a plantar. Qué precioso, hermano. Si hay algo que puedo alabar esta noche de Dios, de esa grandeza de Dios, es que miren, mucha gente que no murió cuando estuvo a punto de morir, no murió porque la misericordia de Dios tenía un plan y era volver a plantarlo y era volver a edificarlo. Mucha gente que creía en el Señor, que adoraba a Dios y se descuidó y fue a cautiverio, no como el de Babilonia, sino de pecado. Pero un día se arrepintió. Dios tuvo misericordia y volvió a plantarlo y volvió a establecerlo como un hijo de Dios, como un adorador, como un hombre de fe, porque Dios todavía tenía planes, hermano. Todavía tenía planes para edificar, para bendecir. Mire, versículo cuatro. Aún te edificaré y serás edificada o vir o virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegre danza. Es decir, aún habrán cánticos de fiesta, aún habrán fiestas sobre tu pueblo. ¿Por qué? Porque lo que Dios haría sería maravilloso. ¿Sabes cuándo habían fiestas? ¿Sabes cuándo habían danzas? ¿Sabes cuándo habían panderos? Cuando se celebraban aquellas fiestas de las cosechas. Hermano, qué precioso es cuando el fruto de la tierra está. Mire, cuando lo que se ha plantado está dando fruto, hermano. Bueno, estamos ante una situación por allá en África. Se están viendo noticias de plagas de langosta que están comiendo los cultivos. Y esas plagas ya están amenazando los cultivos de nuestro país. Parece que en Usulután y en algunas otras partes de nuestro país han aparecido plagas de langosta. Ahora lo vamos a entender. Lamentablemente, hermanos. Sin embargo, Dios todavía para el pueblo de Dios tenía esta palabra y le decía van a volver a celebrar fiesta porque van a volver a producir. Van a volver a ser un pueblo bendito de Dios. Hermano, si hoy estamos pasando tristeza, si hoy nos sentimos arrancados, si hoy nos sentimos destruidos, que la palabra de Dios nos abre y nos diga que hay alguien que nos ama. Si estamos siendo dañados por el pecado, por la maldad, porque hemos creído que el mundo nos ama, el mundo no nos ama. Satanás ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Pero si un día usted entiende, si un día cuando usted está y siente morir y entiende que hay alguien que lo ama y ese alguien es Dios, es el día de venir al Señor porque él todavía puede edificar. La misericordia de Dios se ha manifestado para darte una oportunidad de vida más y salvarte. Y no solo eso, volver a plantarte, volver a edificarte y volver a traer gozo y alegría sobre tu vida. Versículo 5. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ello. Qué precioso, hermano. Mire, esto es precioso. Cuando nosotros leemos la palabra y entendemos, mire, sucedía de que los hijos de Dios en un momento plantaban sus viñas, pero venían los enemigos y la destruían. Eso era triste. Eso era como en nuestros días, en nuestros tiempos, cuando de repente, hermanos, las personas sembraban los frijoles, ¿cómo se llama? La milpa, pero en la noche venía la gente que no tenía mucho oficio y se robaba el fruto. Eso producía tristeza, hermano. Pero Dios estaba diciéndole a su pueblo, van a plantar viñas y van a disfrutar de ellas. Qué precioso es que el que planta un negocio disfrute de su negocio. ¿Quiénes dicen amén, hermano? Qué precioso es que el que tiene un hogar disfrute de ese hogar. Qué precioso es que el que tiene un trabajo disfrute ese trabajo, que lo disfrute. Entonces, pero esto se había perdido para el pueblo. ¿Por qué? Porque habían sido arrancados. Dios quiere que nosotros disfrutemos la bendición que nos ha puesto. Plantarás y lo que plantes, que lo que tú traigas, que lo que tú siembres de fruto, pero que ese fruto pueda disfrutar lo que disfrutes a tus hijos. Quienes desean disfrutar a sus hijos, hermano? Quienes desean disfrutar a su familia? Mire, hay madres hoy orando por la conversión de un hijo. Hay hijos orando por la conversión de una madre. Planta esa semilla para que puedas disfrutar de esa semilla. Planta esa semilla de fe para que puedas disfrutar de esa semilla, hermano. Y que seas bendecido tu casa, tu familia, porque hay una promesa de Dios para el pueblo de Dios. Y es la promesa que él te dice. Te he amado, te prolongo misericordia. Pero también vas a disfrutar de esas de esa de ese fruto que vas a sembrar. Lo que vas a sembrar va a producir, va a traer bendición a tu vida. Amén. Ahora quiero pasar a otro texto porque me interesa pasar al versículo número 11. Oiga lo que Dios iba a hacer por su pueblo. Capítulo 31, versículo número 11. Porque Jehová redimió a Jacob. Esto me encanta. Lo redimió de la mano del más fuerte que él. Amén. Esto es precioso. Hermano, Dios iba a liberar a su pueblo. Pero lo iba a liberar del más fuerte, de alguien más fuerte que Jacob. Es decir, no era, Jacob es Israel. Entonces, cuando Dios le dice Israel, te voy a salvar, no importa si tu enemigo es más fuerte que tú. Yo te voy a sacar. Hermano, cuántas veces hemos anhelado y hemos deseado. Hoy hay gente, hermano, deseando que alguien más fuerte que el virus llegue a ese hospital y le dé un aliento de vida. Vamos a orar esta noche. Vamos a pedirle. Mire, hay personas con una enfermedad en una cama deseando que alguien más fuerte que esa enfermedad pueda liberarlo. Perdón, hermano, pero hay personas cristianos quizás caídos o tibios o en su condición en la que estén, hermano, deseando que alguien más fuerte que su pecado pueda liberarlo. Hay una buena noticia. Hay alguien más fuerte. Hay alguien más poderoso. Su nombre, su nombre es Cristo, hermano. Dice la palabra de Dios que él venció la muerte, venció el pecado, venció el sepulcro, resucitó. Por cuanto dice hecho, dice por cuanto la muerte no tuvo poder para retenerlo, resucitó y ascendió a los cielos. Y esa es la promesa que si Cristo resucitó, que si Cristo venció la muerte, también los hijos de Dios hemos de resucitar para estar en su victoria. Pero no solo eso, sino que por sus llagas. El profeta Isaías va a introducir este texto que dice que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Entonces recibimos sanidad de parte de Dios. Amén. Ahora, ¿qué siente usted que lo está abrazando, que lo está deteniendo, que le está ahogando? Hay alguien más fuerte. Su nombre es Cristo, el Redentor suyo. Jehová, su Dios, su esperanza que vendrá. Y dice el versículo número el número 12 y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Su alma será con huerto de riego y nunca más tendrá dolor. Esta es una promesa para el pueblo. Todo esto había terminado. No había producto del olivo, no habían ovejas, no habían vacas, no habían huertos que cultivar. ¿Por qué? Porque habían sido arrancados. Sin embargo, Dios les dice van a correr. No dice van a venir, van a correr, van a correr con gozo y vendrán. Dice Isaías, una promesa maravillosa. Ciertamente los redimidos de Jehová volverán a Sion, volverán con gozo y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Hermano, era tiempo de correr. Si usted necesita de esa gracia, corramos a los pies de Cristo y dígamele padre. Te necesito que tu amor, que tu gracia pueda abrazarme, que ese amor eterno vuelva a abrazar mi vida. Versículo número 13. Este es como el canto que nosotros cantábamos en la iglesia que dice, oiga, entonces la Virgen se alegrará en la danza. Los jóvenes y los viejos juntamente. Y dice y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Esta es una promesa preciosa, hermanos. Cómo Dios iba a cambiar esto. Entonces la Virgen se alegraría. Lamentaciones habla acerca de las calles. Dice que las calles de Jerusalén tienen luto. Porque no hay quien venga a las fiestas. Sus vírgenes están afligidas. Sus sacerdotes gimen porque Jehová los había afligido, hermano. Pero este día no era para que las calles estuvieran solos en los caminos, sino que sería día de fiesta porque Dios iba a restaurar a su pueblo. Entonces hay un gozo maravilloso cuando Dios levanta, cuando Dios restaura, cuando Dios sana el corazón de una persona. Es algo maravilloso y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Que Dios cambie a aquella, aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que llora. Hermanos, miren, las mujeres son más sensibles y lloran con libertad. A los hombres nos cuesta un poco más, pero en la noche quizás allá en su cama, allá donde nadie lo ve y llora. Que allá el Señor te pueda ministrar y cambia tu dolor, lo cambie por un gozo eterno de parte de nuestro Dios. Amén. Quiero ir finalizando con el versículo número 15 y 16. Esto es algo precioso que dice, así ha dicho Jehová. Oiga, oiga, vos fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Bueno, hablando sobre ese momento de cautiverio, pero oiga, oiga lo que el siguiente texto dice. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz. Es decir, ya no llores. Qué precioso, hermano. Mire, aquel que está llorando llora porque hay dolor en su corazón. Aquel que está sufriendo la forma en que lo expresa son lágrimas que salen de sus ojos. Pero Dios estaba diciéndole, voy a terminar de leer. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos. Porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová. Y volverán de la tierra del enemigo. Qué precioso, hermano. Dice, entonces, si está llorando, ya no llore porque hay esperanza. Si estás gimiendo, dice, si hay voz de llanto, reprímela. Reprímela. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Y dice, porque hay salario para tu trabajo. Hermano, usted que siente que se esfuerza y piensa que esto puede ser en vano. Esto no es en vano, hermano. Tiene pago, tiene recompensa. Apocalipsis 22, 12 dice. Aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Trabaje con fe, trabaje con amor para el Señor porque hay pago, hay recompensa. ¿A quiénes les alegra el pago, hermano? ¿A quiénes les alegra el salario que nos dan acá en esta tierra? Seguramente a todos. Pero hay uno mayor y es esa corona de vida y es esos galardones que Dios ha preparado para su pueblo que le es fiel. Amén. Y dice el último y volverán de la tierra del enemigo. La tierra del enemigo no es tu morada eterna. Si estás sufriendo, si estás afligido. Me encanta aquella escritura de Apocalipsis donde le dice Dios a la iglesia y yo sé dónde moras, le dice, donde tiene el trono Satanás. Pero aún en los tiempos de aflicción no has negado mi palabra. Ha retenido la fe. Por tanto, yo te voy a dar una corona de vida, hermano, donde usted more, donde esté la situación, donde el enemigo lo está afligiendo. Esa tierra no es su tierra. José, cuando estuvo en Egipto, dio una promesa antes de morir y le dijo, yo sé que Dios nos va a visitar. Yo sé que Dios nos va a liberar. No vayan a dejar mis huesos en Egipto. Vayan y llévenos a la tierra que él ha prometido. Hermano, esa tierra del enemigo, esa tierra de la aflicción, esa no es tu morada eterna. Dios nos va a visitar y nos va a levantar y nos va a redimir y nos va a salvar porque ese es nuestro Dios. ¿Sabe por qué? No es por lo bueno que nosotros seamos. No es por lo especial que nosotros seamos, sino porque Dios ha querido amarnos con un amor eterno. Deuteronomio en el capítulo número 7, los versículos número 6 dice yo te Israel, yo te he amado porque he querido. No porque tú seas mejor, sino porque yo he querido amarte y te hice una nación especial para mí. Hermano, cuando nosotros comprendamos cuántas veces le hemos dado la espalda al Señor, cuántas veces lo hemos cambiado, cuántas veces lo hemos ofendido. Solo ahí nos vamos a dar cuenta cuánto Dios nos ama. Difícil es para nosotros perdonar una ofensa, un error, un pecado, una falta. Pero para Dios eso no ha sido difícil, sino que la escritura dice en Miqueas que de nuestros pecados él no se acordará más, sino que los ha arrojado a lo profundo de la mar donde no pueden hacer ningún daño. Quiero finalizar esta reflexión hablando acerca del perdón que Dios nos otorga y es que no puede haber ese amor eterno si Dios no nos perdona. Hermano, porque hemos como identificado como el pueblo de Dios, cuántas veces lo hemos ofendido. Sin embargo, su amor, su perdón han estado ahí eternamente. Amén. Dios nos perdona y no y olvida todo, hermanos. Él lo olvida. Gloria al Señor. Señor, pero nosotros no leí o escuché una vez una historia de dos dos personas, un abuelo y un joven que van caminando y llegan a un lugar donde hay un charco, hay un hay un lodo y este hay unas mujeres que necesitan pasar. Entonces estos hombres muy caballerosos se ofrecen a ayudar a estas personas a pasarlo. Y la única manera en que pueden pasarlo es 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 cargándolas en sus manos. Entonces estos dos hombres, el abuelo y el nieto ponen sus manos así, se entrelazan y sientan a una de las mujeres y la pasan al otro lado. Luego sientan a la otra y la pasan al otro lado. Más adelante, ya cuando todo ha cambiado, cuando todo ha pasado, el joven va lamentando y diciendo qué barbaridad. Esas señoras sí que pesaban esas señoras que no podían pasar ellas solas. Y usted, abuelo, no siente que hemos hecho gran esfuerzo. El abuelo le respondió sabiamente y le dijo mira, hijo, le dijo yo bajé a las mujeres allá donde ellas me pidieron. Es decir, ellas se quedaron allá, pero usted siente el peso porque todavía no las ha bajado. Y así sucede sobre el perdón, hermanos. Muchos de nosotros perdonamos, pero no bajamos, no descargamos y todavía llevamos esa carga. Dios no, hermanos. Dios baja, Dios sepulta, Dios cambia, Dios borra, Dios perdona. Su sangre nos redime en el instante, en el momento para que una vez más volvamos a ser sus hijos. A Dios no le pesa porque él lo borra, él lo elimina totalmente y nos da una nueva oportunidad de vida. Amén. Entonces quiero esta noche finalizar. Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto saludarles. Qué precioso momento podemos participar. Yo quiero orar. Siempre oramos, siempre oramos, siempre le pedimos a Dios que nos bendiga. Tres cosas quiero pedirle. Primero es que el señor nos haga recordar todas las veces que nos ha soportado, que nos ha sacado, que nos ha liberado por su amor, por su bondad. Segundo, que aquellas personas que se sienten frustradas quizás porque no están viendo frutos que el señor pueda hacerles producir. Tercero, que aquellas personas que están en tierra enemiga, en tierra de enfermedad, en tierra de angustia, aquellos hombres, aquellas mujeres en los hospitales, esos enfermeros reciban de Dios una fuerza, una fortaleza especial y que ese amor se manifieste, que hay un ángel salvador, que hay alguien predicándoles y diciéndoles que Dios les ama y que este día ha sido un regalo del amor de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar. Vamos a pedirle al señor que por favor se encargue de obrar sobre nosotros. Padre que estás en los cielos. Te damos gracias, señor, por la oportunidad. Todos, señor, nos podemos identificar con tu amor, señor. Si estamos aquí es por tu misericordia, porque nos prolongaste. Señor, cuánto tiempo, padre, quizás estuvimos fuera de tus caminos y tú nos amaste, señor. Muchos de nuestros amigos murieron, señor, en una noche, en un momento de locura, de placer, murieron. Pero nosotros estamos con vida, señor. Gracias más de alguna vez. Muchas veces nos ha soportado, nos ha sacado, nos has tolerado, señor amado. Por ciertas situaciones y estamos aquí por tu misericordia. Has soportado nuestra frialdad, has soportado nuestra tibieza, señor, en los momentos, señor. Pero has estado ahí para avivarnos, para traer tu espíritu y para hacernos volver a tu gracia, señor. Muchas gracias, padre. Ahora quiero pedirte, señor, si los que hemos recibido vida, señor, quizás hay alguien diciendo ¿por qué no morí cuando otros murieron? Es que no moriste porque la misericordia de Dios tenía un plan y era plantarte, edificarte para que llevaras fruto, para que volvieras a producir. Padre, te pido en el nombre de Jesús, aquellas personas que están sembrando una semilla de fe, de esperanza, así como el texto de Isaí de Jeremías 31 en el 4 en el 5 dice y van a disfrutar de lo que planten, señor, aquella persona que planta, señor, trabajando en ese negocio, en la venta, en la actividad que tenga, señor, que pueda disfrutar, señor. Tú eres nuestro Dios de bendición, tú eres nuestro Dios de victoria, padre, que tus hijos disfruten la familia, el gozo, la paz que tú nos has dado, señor. Señor, quiero pedirte, señor amado, a esta hora, padre, hay hombres, hay mujeres, señor, allá en un hospital, en tierra enemiga, señor, dales una promesa de vida, sácalo, señor, quizás hay alguien, y siempre lo digo, hay alguien diciendo, señor, si de verdad existes, dame una oportunidad de vida, señor. Señor, revelate, oh Dios, que tu amor eterno llegue, le salve, le consuele y le levante, padre, porque así eres tú de poderoso, señor amado, que hay esa voz que dijo, señor amado, y te redimiré de la mano del más fuerte que tú, señor, como hombres nos sentimos limitados ante la enfermedad, ante la angustia, pero tu mano es poderosa. El salmista dijo, señor, que cuando anduviéramos en la angustia, tú nos librarías contra la ira de nuestros enemigos, extenderías tu mano y me salvaría tu diestra, señor, salva a ese hombre que está quizás agonizando, ten misericordia, prolongale, prolongale la misericordia, prolongale la vida, dale una oportunidad, padre, te pido por esos médicos, por esas enfermeras, señor, por esas personas que están ahí trabajando, señor, que están luchando, oh Dios, para ayudar al prójimo, señor amado, te ruego, en el nombre de Jesús, que los guardes, les cubra, señor, y que tu misericordia les haga ver el amor eterno que tú tienes para ellos. Gracias te doy, señor, creo que eres poderoso y que estás obrando sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, oramos a ti, amado rey. Gracias, señor de los cielos. Amén, Dios, y amén. Bendito es el señor. Señor, qué bendición, hermanos, es un gozo poder saludarles, qué alegría, deseo que el amor de Dios, que es eterno, se manifieste sobre nosotros. Y por qué no decirlo, estamos aquí como parte de ese amor eterno. Un saludo, alcanzo a distinguir a algunos hermanos, hermana Zulma, hermana Dorita, hermana Silvia, hermana Nelson, Jonathan, se bendiga, hermano Jonathan, mi esposa que está ahí también, Dios la bendiga. Mi hermana Yomara, creo que otros ya no los alcanzo a ver, pero el señor sí ya los vio. Y espero que una palabra de bendición haya depositado sobre sus vidas. Nos volveremos a ver, si el señor quiere, el próximo jueves a las 7, 7 y cuarto estamos comenzando y esperamos que sea una bendición maravillosa. Dios les bendiga.